Entre medio de la multitud, ahí tenemos a Owen con el Spiderman. Ahora todo el mundo se lo goce, miren, este es Owen con el Spiderman. Owen, quítate el gorro, Owen, quítate el gorro. Owen, quítate el hoodie. ¡Eww! ¡Spiderman! ¡Woo! ¡Spiderman! ¡Está bien, por lo menos! ¡Spiderman! ¿Quieres ir? ¡No, yo tengo, yo tengo! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero!